Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil con el 55% de los votos. Conclusión salió a la calle para saber qué opinan los ciudadanos rosarinos. No estoy en el día a día de Brasil, pero he criticado, pero ganó. Y la relación en los países es relativa. Lo de este gobierno no es bueno, pero bueno. Hoy si no se portaba, está la lorna. Bueno, con relación a la nueva relación con Argentina y el presidente Macri, ¿cómo será? ¿Qué piensas? No, no sé bien todo sobre este presidente nuevo. ¿Qué idea tiene? ¿Qué proyecto tiene? Es de derecha, ex militar. No sé, pero a lo lejos uno creería, por una ignorancia, que tendría que ser mejor, pero, viste, no... Pero crea un poquito de incertidumbre, dice. A mí sí. Tipo que fue polémico cuando fue, viste, las lesiones. Y es militar, viste. Y los negociados siempre no son buenos. Y todo hace su negocio para su país, digamos. Si Macri lo maneja bien, y si las cosas, las patas son buenas, bienvenido sea. Pero, viste... Están muy relacionados en las relaciones comerciales con Brasil. Sí, sí. Porque, aparte, dos, realmente, ellos vienen acá, están viviendo, están estudiando. Y nosotros también vamos allá. Y también a nivel vacaciones. Siempre hay un camino. Es una incógnita, ¿no? Nosotros vivimos mucho tiempo con el PT y estaba en el camino errado, en mi punto de vista. Creo que es una tentativa de cambiar de camino. ¿Te sentías mejor como ciudadano brasileño con el Partido de los Trabajadores o con esta nueva tendencia derechista? Yo prefiero esta tendencia derechista. ¿Sí? No creo que es extrema. Yo creo que es una derecha... No al extremo. No al extremo. No al extremo. Correcto. Y con relación a la relación con el gobierno de Macri, a un futuro no muy lejano? Acredito que sí. ¿Va a estar bien? Quien va a cuidar de la parte económica dele es liberal. Entonces, no veo dificultad en tener relación con Mercosul o con otros países. Muy bien. Tal vez disminuya con Venezuela, Cuba... Con el 99% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la elección del candidato de ultraderecha. Será el décimo sexto presidente militar de la historia brasileña y el tercero en llegar al poder por el voto directo. Me gusta. ¿Por qué? Y por lo que me declaró últimamente en su discurso, me gustó. ¿Con relación al futuro con la Argentina, cómo lo ve? Y con la Argentina me parece que no. A mí no me gusta para la Argentina. Me gusta en su país, sí, pero acá no. Yo digo, con las relaciones a futuro entre Argentina y Brasil, ¿no lo ve bien? No, a mí no me gusta. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé, pero me parece que no va. No me gusta. Estamos muy relacionados comercialmente con Brasil. Sí, pero no. Cada uno que esté en su país. Nosotros acá y allá. La derecha. Exactamente. Terrible. Pero bueno, no solamente en Brasil, sino acá también. Así que... La segunda pregunta es esa. ¿Qué relación tendrá Argentina y Brasil a futuro? Sí, sí, sí. Lo peor es que se sigue extendiendo en toda Latinoamérica, ¿no? Es muy triste. Soy artista y lo vivimos muy a diario lo que está pasando. Así que nada. Ojalá que algún día los pueblos cambien la forma de pensar, pero es lo que hay. Seguiremos luchando, no queda otra. Me sorprende la actitud del electorado brasileño. ¿Por qué? Y porque, por lo que se sabe de Bolsonaro, es una persona que es bastante discriminadora y los mismos que él discrimina le dieron un voto a favor y de confianza. ¿Cómo será la relación a futuro con el presidente Macri? Sí, me parece que están cortados por la misma tijera. Por lo poco que he leído y conozco, calculo que va a pasar algo parecido a lo que pasó en Argentina. ¿Por qué? Porque creo que acá votamos mal. Votamos mal sabiendo lo que va a pasar. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno y menos con la política de Macri. Creo que en Brasil va a pasar exactamente lo mismo. ¿La relación a futuro con el presidente Macri, cómo será? O con el país, con la Argentina. Y se va a llevar bien. Piensa igual. Que evidentemente es una pregunta complicada porque uno a priori podría decir cómo puede ser que un pueblo en principio vote contra sus propios intereses. Porque él no va a sorprender a nadie porque él ya aclaró lo que iba a hacer. O sea que la democracia es sorprendente realmente. Él lo manifestó antes. No va a sorprender a nadie. Acá en el país algunos se pueden ver sorprendidos porque las lluvias de inversiones no llegaron, pero allá no. ¿Y con relación a las relaciones futuras con nuestro país, con Mauricio Macri? Bueno, él ya dijo que no va a ser, el ministro de Economía por lo menos, que no va a ser prioridad el Mercosur. Habría que ver. De todas maneras, entiendo que su ministro de Economía es un ultraliberal y ya sabemos lo que puede venir. Privatizar el resto que queda y bueno, concentración de riqueza aparentemente. Todo sujeto a ver qué se verá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.